hola amigos que tal estáis bienvenidos al rincón de jugar en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un corta césped con piezas de lego como este que veis aquí queréis ver cómo lo hemos hecho pues vamos a empezar lo primero que vamos a hacer es ver las piezas que nos hacen falta para montar nuestro corta césped para hacer el modelo que yo he construido necesitaremos un total de 11 piezas yo voy a utilizar estas que veis aquí si no las tenéis iguales podéis sustituirlas por otras parecidas ahí es donde entra en juego vuestra imaginación y vuestra creatividad en principio son piezas muy básicas y muy fáciles de conseguir las ruedas son las típicas que llevan los patinetes de lego ahora vamos a empezar con el montaje lo primero que vamos a hacer es coger esta pieza cuadrada de cuatro puntos y le acoplaremos en la parte de abajo estas dos piezas con enganches si en vez de tener dos enganches tuvieran solo uno en medio también nos servirían y luego el color pues podemos utilizar cualquiera una vez que tenemos estas dos piezas puestas vamos a ponerle arriba en cualquiera de los dos lados esta otra aquí es donde va enganchado lo que sería el manillar del corta césped enganchamos esta pieza aquí y aquí ponemos el manillar ahora vamos a poner estas dos piezas que sería como simulando partes del motor del corta césped también podéis ponerlas del color que queráis y vamos a poner esta encima que es la que mejor encontrado de las que tenía yo como si fuera la tapa del motor si en vez de tener puntos fuera plana quizás quedaría mejor por último nos falta ponerle las ruedas enganchadas unas delante y otras detrás estas ruedas son de un patinete típico de lego son muy fáciles de encontrar también y así ya nos quedaría listo nuestro corta césped hecho con piezas de lego espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo día en el rincón de jugar hasta pronto amigos los saludos del vídeo de hoy son para brenda esquivel